Grabe su mensaje después del tono Hey baby, te estoy esperando Haremos lo mismo, hicimos ayer A como te gusta, a escondidas mami Mena, tu no estas sola Tu me llamas, me corta la hora Encerrados en mi habitación Te doy mi atención A escondidas Tú me dices que es mejor Y yo me muero Por sentir tu olor Porque mi vicio eres tú, 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 mi amor A escondidas Te doy mi calor A escondidas Tú me dices que es mejor Y yo me muero Por sentir tu olor Porque mi vicio eres tú, 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 mi amor A escondidas A escondidas Porque todo mi calor Somos novedes de los trece Mi casita le gusta que la besen Le canten los del plan También me rega el retro Reyes para mi es un majar completo Deja a media noche hacemos nuestro secreto Beso con beso recorro todo tu cuerpo El momento lo aprovechamos No perdemos el tiempo Beso con beso recorro todo tu cuerpo El momento lo aprovechamos No perdemos el tiempo Nena Tú no estás sola Tú me llamas No importa la hora Encerrados en mi habitación Te doy mi atención Ojo de chiquilla de chiquilla de chiquilla de ablanda Corre en la espalda En el ombligo Prevenga mi mi falda Yo no le invito a club La llevo pa mi cuarto Beso que no soy mago Pero la hago volar alto Si te me das la puga, te busco como un loco Como una botella de ron, te cantarán cuando te toco Beso con beso, recorro todo tu cuerpo El momento lo aprovechamos, no perdemos el tiempo Beso con beso, recorro todo tu cuerpo El momento lo aprovechamos, no perdemos el tiempo A escondidas, tú me dices que es mejor Y yo me muero por sentir tu olor Porque mi vicio eres tú, 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 mi amor A escondidas, te doy mi calor A escondidas, tú me dices que es mejor Y yo me muero por sentir tu olor Porque mi vicio eres tú, 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 mi amor A escondidas, yo te doy mi calor La nueve estrella, J.C.O.N. Señor tú, produce Sangre azul y blanco Y K.K.N., un tipólogo Ajá, esto es lo nuevo A escondidas, mami Yo te doy mi calor Yo te doy mi calor Música Música Música